Saludos señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Sed de Piel. Yo soy el Dr. Yamil Lara y como siempre me acompaña mi compañera. Juliana Elizondo, bienvenido Yamil. Gracias por acompañarnos chicos otra vez a otro segmento de Sed de Piel. Claro que sí. Y hoy nos encontramos desde el Banjar Criollo en Caguas, en la carretera número uno, bien cerquita de la India, donde nos han abierto las puertas para poder llevar este espacio y este mensaje para todos ustedes, así que le agradecemos a ellos por este espacio. Gente, un tema difícil, Juliana. No quiero saber mucho. Muchas veces nos hemos encontrado con las situaciones particulares y específicamente esto ocurre en la terapia sexual, donde una de las partes dice, siento que mi pareja me está mintiendo en el aspecto del sexo. Y uno mismo, Yamil, o sea, nosotros nos acercamos a este espacio del sexo lleno de muchas cargas, lleno de muchas vulnerabilidades y no necesariamente queremos poner eso sobre nuestro lecho. Muchas veces estas mentiras yo creo que ocurren más para nosotros mismos que usualmente para la otra persona. Y esto tiene unas razones particulares del ser. Cuando vamos a ver entonces dentro del análisis por qué la gente toma tiempo para mentir en el sexo, tenemos que reconocer primero qué es aquello que no queremos decir. Correcto. Y todo esto viene, ¿verdad? Toda mentira. Algunas son blancas, otras no son tan blancas. O miénteme, miénteme a propósito. Exacto. No todas las mentiras son malas. Pero vamos a tratar de profundizar un poquito de esto porque en el sexo muy comúnmente todos hemos mentido. O hemos exagerado o hemos dicho algo que no queremos decir y se nos salió. O sea, hay diferentes enfoques desde cómo viene la mentira y vamos a poder decir algunos ejemplos. ¿Cuáles ejemplos pueden ser? Podemos hablar de ejemplos, pero antes de eso me gustaría poder recalcar que el momento erótico viene cargado de muchas emociones. Y en este proceso del momento erótico también esas emociones pueden llevarnos a algo que se llama vulnerabilidad. ¿Está usted listo para la vulnerabilidad? La realidad es que nosotros siempre hemos dicho que nosotros nos acercamos al mundo erótico, inclusive de acuerdo a cómo fuimos criados, cómo fue nuestro entorno dentro del hogar, las relaciones mismas que tenemos con nuestros padres. Así que mucho de eso va a ser reflejado en nuestro lecho y por supuesto vamos a ser mentirosos o no. ¡Oh! La Universidad de Ohio se ha dado a la tarea de poder verificar el por qué la gente miente a través del sexo y las razones particulares que han sobresalido según las encuestas que ellos han hecho a través de múltiples varianzas. Y cuando hablo de varianzas estoy hablando de grupos de personas de diferentes edades que han tenido encuentros sexuales. La primera de las razones que ellos establecen que la gente entiende la mentira, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? ¡Uh! ¡Redoble maestro! ¡Taca, taca, 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 taca! La gente quiere exagerar. Y te preguntarás, ¿por qué exagerar en el sexo? ¿Por qué a lo mejor llevar una información que no es correcta? ¿O hasta cierto punto puede ser contraproducente la ejecución? Simplemente, señores, buscamos crear una expectativa o meramente me estoy abochornando de algo que no quiero enfrentar. Y ese proceso de exageración viene más para complacer un proceso conmigo mismo que incluso para la otra persona. Y ahí es donde la vulnerabilidad se hace presente, donde nosotros al principio queremos mostrar todo este brillo que tenemos, que queremos que el otro vea, pero que cuando entonces vamos un poco deep inside o nos adentramos y vamos más profundo, pues entonces empiezan a verse todos estos matices y todas estas realidades que tenemos y todos los feos también. Claro. La pregunta base que sale es la parte de la exageración. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cantidad o calidad? Los dos. Los dos, alza en la mano. ¿Qué recuerdo sobre eso? Una cápsula que hicimos en cuanto al tamaño. Ah, me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien. El tamaño. Que yo creo que parte de las mentiras que pueden estar basadas es en esa línea de crear unas impresiones. Son las impresiones que no tienen un fundamento particular. Por otro lado, otra de las mentiras más comunes que vamos a encontrar es cuando la gente tiende a jactarse, a poder jactonear, como dirían por ahí, o echárselas sobre algo en particular. ¿Te ha pasado? Sí, esto puede también ser muy aburrido para el sexo. Eso puede ser muy aburrido. Cuando tú te jactas, y puede que te jactes con la persona con la que estás, pero también eso tiende a estar más bien como cuando uno alardea en el círculo de, ay, ya la pasé súper bien, y fui, hice esta otra, la cosa, lo que sea. Así que hay muchas cosas que ese jactarse se hacen dentro y fuera de la relación. ¿A quién complace más el jactarse? ¿A la persona que le está dando o porque siente que la persona que está escuchándolo puede crear unas expectativas particulares? Yo creo que todos tenemos un poquito de narcisismo. Yo creo que es parte de la persona que lo está, que estás jactando, se está buscando un reconocimiento X. Tercera mentira, vamos a crear expectativas. Típico, incluso lo he visto en memes. Mi amor, cuando te cojas... Exacto. El exacto, usted sabe. Vas a ver las estrellas. Y de momento se crea una expectativa de una noche que no necesariamente cumple con lo que la otra persona está esperando. Estás vendiendo un boleto para un espectáculo que muchas veces no va a ocurrir. Entonces, esto puede traer un proceso contraproducente a lo que sería esa relación de pareja. Correcto. Y esa expectativa siempre, de alguna manera, es buena. Porque tú llegas con una predisposición, llegas con unas ganas de tener un encuentro X. Pero que la expectativa no opaque la realidad. O sea, permítete ser espontáneo o espontánea. Permítete vivir el momento y que se vaya recreando esa realidad con una buena expectativa con la que iniciaste. Claro que sí. Otra de las áreas que también se explora es que la gente puede mentir para ser piadosos con la otra persona. Hasta cierto punto viene lo que es un proceso... Es una mentira piadosa. No sé si es como que muy bien. Pero vamos a ponerlo como empatía, un proceso de empatía para yo poder decir, yo nunca he hecho esto. Sí, o me encanta lo que me estás haciendo. O enséñame. Nunca he estado con nadie como tú. ¡Guau! ¡Qué maravillosa eres! O sea, hay muchas cosas que pueden pasar. Y la realidad es que lo hacemos y está bien. No estamos diciendo que mentir... Y ese tipo de mentira que lo que hace es avivarle el fuego a la otra persona no esté bien. Pero también al mentir nos perdemos de la gran posibilidad y la gran oportunidad de mejorar cada vez nuestro espacio de sexualidad, de mejorar todo este foreplay, de mejorar. Cuando decimos las mentiras, la otra persona va a asumir que todo está bien y nunca va a entonces querer enmerarse o querer encontrar esos botones exactos donde usted sencillamente se rinde de placer. Uy, pero sobre todo, señores, particularmente hay otro proceso en que la mentira también se trabaja. Y es por miedo a perder a la otra parte. Muchas veces vienen las mentiras para yo proteger algo que yo sé que puede lastimar a mi pareja. O a lo mejor a la persona que voy a estar teniendo un encuentro sexual. Desde estas perspectivas tenemos que cuidar mucho porque cuando se reconoce que el hecho fue a través de engaños puede explotar una bomba más adelante y ser contraproducente en la acción. Pero un ejemplo de eso. Dame un ejemplo de eso. Vamos a ver que muchas veces a lo mejor el hombre o la mujer tiende a poderte decirte no, yo nunca he. O hasta cierto punto, no, es mi primera vez porque tú no cojas miedo a que yo sea una persona completamente... De que la persona no interprete de que tú tienes ya unas experiencias previas a esta. Definitivo, definitivo, definitivo. Hay expresiones muy comunes en la mentira y a lo mejor te ha pasado alguna vez a ti, compañera, que te han dicho, es que yo nunca he hecho algo así. Sí, y la realidad, vuelvo y digo, ¿qué contestas? ¿Uno qué realmente puede contestar cuando son mentiras que inclusive uno tal vez ha dicho? Ahora, yo sí te quería preguntar, Yamil, y esta mentira, que no necesariamente es mentira, pero tú tienes que contarle todo a la pareja actual, tienes que contarle todo lo que tú has hecho en el pasado. ¿Qué tú crees? La respuesta es no, claro que no. No, señores, no tenemos que abrirnos en un 100% en nuestro historial sexual con nuestras parejas actuales. Yo creo que el toque, el informe y como vayamos a manejar el proceso con nuestra relación cuenta desde un cero, desde el momento en que tú y yo decidimos que entraré en esta línea. Claro está, existen unas excepciones. Excepciones que pueden estar basadas en cosas que pasaron, que pueden afectar mi performance sexual en este momento, que me gustaría compartirlas contigo para poder entrar en esa base de conexión y entendernos en lo que es el juego sexual. No, y si tenemos alguna enfermedad, si hemos atravesado por alguna condición que puede afectar a la otra persona. Pero sí es importante que sepamos que, y yo siempre pregunto, ¿de dónde viene tu pregunta? O sea, ¿has estado con esta persona? ¿Con cuánto tú has estado? ¿De dónde viene tu pregunta? Porque si tu pregunta tiene un cimiento de que nos va a perjudicar, de que va a convertirse en un celo, de que me va a explotar después en la cara, pues no es una buena comunicación. Ahora, si tu pregunta se basa en que quieres conocerme, en que quieres ampliar quién soy yo en tu mente y que eso nos va a nutrir como pareja, entonces puede ser una conversación siempre y cuando el otro quiera contestar que no está obligado. Dentro de todo, tenemos que reconocer también que muchas veces todas estas mentiras vienen por una falta de conciencia desde el aspecto de cómo voy a ofrecer la línea sexual hacia la otra persona, vienen de inseguridades o más bien de falta de comunicación entre la línea de la pareja. De hecho, ¿cómo la otra persona lo va a tomar? Muchas veces las personas quieren que sean o ser confidentes, pero a la hora de esa confidencia no necesariamente saben manejar esa verdad. Eso es así. Gente, si has escuchado alguna vez, estoy cansado, perdóname, me pasa porque es que he tenido un día demasiado estresante, es que me gusta demasiado y no pude controlarme, o hasta cierto punto, terminaste. Son elementos particulares que tienes que reconocer hasta qué punto, de dónde vienen estas preguntas, cuál es el objetivo de estas preguntas. Son para ti, son para la otra persona. A la hora de la verdad, el enfoque principal, vamos a basarlo en la comunicación, vamos a basarlos en la confianza. Te invitamos a sentarte con tu pareja, a poder dialogar a fondo, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus miedos, conocerte como persona, qué puedes ofrecer, qué puedes tener, cómo podemos tener entonces, que un entorno saludable y de ahí entonces disfrutar el sexo, no entrar en mentiras y simplemente que fluir, vivir y la sexualidad que se dé de manera plena. Gozárselo, los sí no necesariamente son sí, los no no necesariamente son no y de eso es que se llena toda esta paleta de colores del erotismo, donde tú puedes ir descubriendo cuál es el body language de la persona, qué es lo que me está queriendo decir, pero la mentira, déjela fuera, déjela fuera porque en este momento de conexión y de vulnerabilidad, solamente se llenan las verdades y se llenan los nuevos matices que son matices de ustedes dos. Desnúdate ante la nueva posibilidad de que desfluir ante la sexualidad, disfruta tu sinceridad del cuerpo, de lo que eres capaz de realizar como persona y mira, brindemos por eso. Brindemos por eso. Eso fue, Sed de piel, desde aquí de Mahan Krioyencahuas, nos vemos en la próxima. Pura vida chicos, bye bye, salud. 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 Salud.